2016 es un año lleno de retos y buenas expectativas para la enfermería de la Comunidad Valenciana. Así lo dio a conocer el Consejo de Gobierno de CECOBA durante la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación. Un año en el que se actualizará el código deontológico, se creará la Academia de Enfermería y el Centro de Documentación Histórica sobre la Profesión, un importante fondo documental con información de interés sobre la enfermería y al que se podrá acceder a través de su propia web. La Academia de Enfermería quiere ser el punto de en cuenta de todos los enfermeros doctores que hay en la Comunidad Valenciana. Es un punto la excelencia de la profesión enfermera en el ámbito de la investigación y es un poco, bueno, pues ponernos a la altura de las demás profesiones que ya la tienen como medicina, como psicología. CECOBA espera que la consellera de Sanidad Carmen Montón cumpla sus compromisos, entre ellos la convocatoria de una oferta pública de empleo, una OPE para 2016, con un importante número de plazas en enfermería, la dotación de la figura de la enfermera escolar en los 47 centros de educación especial de la comunidad y la convocatoria de plazas de la especialidad de enfermería en salud mental en las unidades destinadas a atender este tipo de patologías. La ratio de enfermeras en la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional. Pedimos también una OPE de estabilidad de empleo, igual que ha convocado Murcia. Además, queremos intentar conseguir que en la Comunidad Valenciana se anule de una vez por todas el decreto antiguo de 1973, en la que todavía se nos sigue considerando como auxiliares del médico y queremos tener una mayor representación en los órganos de decisión de la consellería. La prescripción enfermera también ha estado presente en este encuentro. El Consejo Autonómico de Enfermería ha mostrado su rechazo al actual texto del decreto ley, todavía sin publicar, y ha reivindicado un modelo de prescripción que sea acorde a la realidad de las capacidades profesionales y competencias formativas de las enfermeras. La competencia para poder prescribir se adquiere durante la etapa formativa y, por tanto, enfermería no necesita de una formación complementaria para prescribir, sobre todo, aquellos productos que no necesitan ninguna receta médica. En este sentido, hay que señalar el modelo de prescripción que hay en Andalucía, que en el 2014 han sido casi 3 millones de recetas firmadas por enfermero, con nula incidencia negativa y con una facturación de casi 85 millones de euros. Ávila ha subrayado la importancia que tiene para el colectivo enfermero tender puentes entre el mundo universitario y el colegial, y ha anunciado que el CECOVA continuará potenciando la figura del precolegiado, en colaboración con los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia.